Y vamos con la siguiente, vamos con el siguiente combate. Señor masculino, menos de 65 kilos, low kick, del gimnasio Kentai, desde Rentería, con Alberto en la esquina, el campeón junior de Amorevieta y Donosti en Tatami, un combate, una victoria en ring, Anderson Batista. ¡Gracias! Y este, este compite en casa, debuta en ring, pero ya lleva unas cuantas peleas en Tatami, del Caravan Fight Club, con Saúl en la esquina, suenan los campanos, viene desde la revilla, Alex Raposo. ¡Gracias! Vamos a disfrutar de este combate entre Anderson y Alex, con Igor Gil como árbitro. ¡Gracias! 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 Le dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón Lo del amor de mi vida Lleva aguantándome en la respiración Cambiar la situación Cambiar de la despedida Puedo besarte pero no desbesarte Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida Puedo quererte pero no requererte Porque un amor está fuerte como tú no sabías Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que esta noche no se acabe Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Por lo que nunca te olvidaré Amores vienen y van pero no así Te iba a querer para cien pero casi Fuimos amor de verano en Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid sin ti Por fuera Digo que estoy bien aunque adentro duela Te dame un beso tuyo en mi cartera Que me espera para no serlo si no puedo dormir Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que esta noche no se acabe NoMe la escuela no se acabe ¡Salei! ¡Fueraí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Voy salir atrás aquí! ¡Estoy saliendo, ya machense! ¡Lo tienes! ¡Sodo! ¡Mano-pierna! ¡Mórtale los ovos! ¡Mano-pierna! ¡Válame! Nada de corte, Cравache. Vamos, tío... ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Fyrida! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Eso es, oscuya. ¡Gracias! 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 ¡Hay que joderse! ¡Gracias! 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 Y I, I don't need a sin in D.I.D. A little over the floor, that's where I'll be. I've got a love that's not for me. Yeah, cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'm a happiness, but the night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, don't you know I'm good. Yare, 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 yare. ¡Gracias! 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 A freak like me just needs infinity Relax. Take your time. Take your time to trust in me and you will find infinity, infinity. Take your time to trust in me and you will find infinity, infinity. Take your time to trust in me and you will find infinity. Take your time to trust in me and you will find infinity. Gabriel Bueno, de Bodegas Miradorio, entrega este trofeo de campeón al luchador del gimnasio kentai, Anderson Batista. ¡Fuerte aplauso para Anderson y para Alex! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!